Una posible estafa piramidal mantiene en vilo a miles de familias en San Pedro. ¿Qué es lo que está pasando en esta localidad bonaerense? Les prometieron ganancias impresionantes, pero cuando la plata no empezaba a volver, se empezaron a preguntar. Donde 20.000 habitantes de los 70.000 están invirtiendo en una aplicación. Meses atrás empezó a ganar fama un fondo de inversión de nombre Nike Consortium que prometía rendimientos extraordinarios de hasta el 1% diario en dólares. Se trata de la criptomoneda Rainbow X. El boca en boca encendió el interés. Se estima que 12.000 de los 70.000 habitantes llegaron a invertir en la plataforma, atraídos por el rédito que prometía el fondo a través de la compra de una criptomoneda. Estos accionistas extranjeros alentaban a los inversores a sumar a nuevos participantes para mantener el flujo de dinero. La firma mantenía tranquila a su masa de inversores a través de un canal de Telegram, donde se comunicaban oportunidades de inversión. Según testigos, San Pedro se paralizaba cuando a través de ese canal la empresa abría el horario para realizar las operaciones. En el medio de esta historia ocurrió un episodio de película. La firma inversora organizó un evento en un reconocido hotel de Buenos Aires. Era el evento en el cual se le iban a entregar placas conmemorativas a los miembros de la organización. Hasta entonces, los inversores no habían visto las caras de quienes estaban detrás del grupo inversor. Su único contacto había sido mediante Telegram. El evento fue conducido por dos supuestos ejecutivos de Nike Consortium, que después se comprobó que no eran tales. La sospecha de los inversores se disparó después de una serie de tweets del programador Maximiliano Firman, que venía desde hace algunos meses investigando el caso. Según su reporte, la firma no está registrada ni cuenta con aval legal. Estos tweets resonaron en San Pedro, que desde ese momento quedó en estado de shock. Yo vengo a ver, el radio está hablando mucho de algo que se llama Potsidenia, que es un montón de chicos que instalan a los chicos a meterse y hacerse millonario. Entonces, por ese motivo, mucha gente me manda información. Y yo empecé a hacer mucha información en San Pedro, diciendo que San Pedro está pasando algo, San Pedro está pasando algo. Y empieza la gota. Y yo empiezo a polear, incluso un tweet, diciendo que me cuentan desde San Pedro hasta que se lo están escribiendo Potsi. Y después, como ustedes entienden, era como la gota que me mataba. Después, cuando salga de alguien que estaba a punto de flotar, flotó en la ciudad, se empezó a hablar del tema, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y ahí yo empecé a investigar un poco más en profundidad. Después, el día 21 de septiembre, que fue un evento de una gana que se hizo en Buenos Aires, donde por primera vez iba a aparecer una cara, bueno, a restar el proyecto, porque esto dice ser una empresa de Singapur, con un sistema de criptomonedas, de inversión en criptomonedas, que por cierto es todo falso, todo trucho. San Pedro lo que tenía es que tuvo a maravilloso la generación de casi todo el pueblo, de toda la ciudad. Bien, el propio intendente asumió que calcula que mínimo 20.000. Son 70.000, sacamos los chicos, bien, los adolescentes que no podían participar, y bueno, cuánto nos quieran. Todas las familias están. Pero después sí, igual hay Chu, hay gente de Nauké, de Casilda, de Santa Fe, saltó ahora hace un ratito nada más, que hay una línea de colectivos acá en Buenos Aires, también que todos los choferes de la línea entraron, tienen su propia China también. O sea, me parece que hay una especie de franquicias de Ponzi, que se fueron yendo de distintos lugares, y todos bajo, pueden ser dos nombres, A pesar de las crecientes preocupaciones, el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, se mostró cauteloso, señalando que no hay denuncias formales, ni tampoco se conoce el monto total de la presunta estafa. Va a terminar a los tiros, al azar esto, intendente. Sí, 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 estamos. Mirá, hay gente, bueno, obviamente... Pues yo entiendo que hay una financiera donde uno cobra la plata. ¿Saben cuando vaya a la financiera a pedirle que le pague y la financiera no le pague? ¿Qué va a pasar? Ya, es todo... ¿La prende en fuego? La prende en fuego. No, no, no hay una financiera. Esto es por sistema. No, no, hay una financiera. A mí me lo dijeron de buena fuente. Hay una financiera que también es la que paga el físico. En algún caso te transferirán, pero también te pagan la plata, si vos querés en físico, se la transfieren una financiera, la financiera te paga. Es de loco. Sí, bueno, mirá, a ver. Acá hay gente que deposita... Depende de la plata que deposite cada uno, ¿no? Y ganan 50 dólares por día, por ejemplo. Hay gente que dice eso, pero yo gano 50 dólares por día, ¿te imaginas? Nadie quiere que esto pare, pero en algún momento me revienta. Dos o tres meses atrás, no era el sábado y domingo, no se trabajaba, entre comillas. Hoy sí, ahora también está dictado este juego el sábado y domingo. Más allá de estas palabras del intendente, la comunidad de San Pedro sigue de cerca este asunto. En especial, aquellos que pusieron sus ahorros en esta criptomoneda. que no se trabajaba en la ciudad de San Pedro en esta criptomoneda. Gracias.